¡Hola, hola, hola chicos! ¡Bienvenidos a otro capítulo de MS Podcast! Bienvenidos, siéntanse en casa. Este es uno de los momentos favoritos de nuestra semana porque conversaremos acerca de testimonios, experiencias y cosas que nos han pasado en nuestra vida personalmente. Así que, bienvenidos. Si nos estás viendo desde YouTube, un abrazo gigante. Si nos estás escuchando desde Spotify, busca un lugar, un momento, busca algo que picar, algo que tomar porque este capítulo estará muy, muy, muy increíble. Como pueden ver, este capítulo se llama ¿Qué pasó ayer? Y se trata... No es la película, ¿no? No es la película, pero se trata acerca de momentos que nos han sucedido personalmente a cada uno. Que quizás hemos estado en ese trance o en esa duda de ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué me comporté así? En esos momentos en donde muchas veces nos sentimos perdidos. Muchas veces nos sentimos como fuera de sí. Como si nos olvidamos de algo que pasamos y ahora que estamos en el momento como que Dios mío, recordé todo lo que hice, lo que sucedió. Y así se llama este capítulo, que les adelantamos que será una serie de cuatro capítulos hablando de testimonio y experiencias personales de cada uno de nosotros. ¿Qué pasó ayer? Y el día de hoy es mi turno de contar una experiencia bastante interesante y muy difícil que me tocó vivir. Así que este tema se llama ¿Qué pasó ayer? Relaciones tóxicas en 3, 2, 1. ¿Qué pasó ayer en mi vida? Hoy vamos a hablar acerca de las relaciones tóxicas. Y realmente es un tema que creo que todos nos sentiremos identificados porque es un tema muy común. Es un tema del cual se está hablando mucho hoy en día. Quizás años antes no, pero ahora sí se está hablando acerca de esas relaciones tóxicas, de la salud mental, de lo importante que son las emociones y todas estas cosas que como jóvenes vivimos quizás como a flor de piel. Así que en este capítulo vamos a profundizar acerca de este tema, de cómo son las relaciones tóxicas, cómo identificarlas, cómo pasamos por ello. Y creo que todos hemos pasado por las relaciones tóxicas. Ese es el popular meme del tóxico de mi ex, que si mi amiga me salvó del tóxico, todo eso. O sea, cualquiera que haya visto el meme va a saber de qué se trata el tema. Totalmente. Este tema personalmente, bueno, vamos a hablar del testimonio personal de Yao, pero va a ser algo, yo fui parte, digamos, en ese trance de esa historia y yo voy a revelar la mentira. Pero sí puedo dar fe de que literalmente la persona que Yao fue en ese momento hoy es totalmente diferente. Gloria. Pero yo no me voy a adelantar mucho, yo quiero que te empieces con tu historia. Yo tengo miedo. No, mentira. Bueno, creo que todos hemos pasado por eso y creo que por eso siento la libertad de hablar con esto desde un punto, desde un lugar saludable y desde un lugar en el cual podemos sacar de los procesos más difíciles de nuestra vida una gran enseñanza para todos. Así que si te sientes identificada o identificado con este tema, te invitamos a escucharlo y meditar en cada cosa que vamos a compartir aquí porque queremos eso, brindarte esta opción de conversarlo. Porque está bien conversar de las cosas incómodas, está bien conversar de las cosas como un poco tabús. Porque de eso se trata, poder sacar lo que hemos vivido, sacar de nuestras historias y contar acerca de cómo fue nuestra experiencia y lo mejor de todo, qué Dios hizo con ese proceso de nuestra vida hasta el día de hoy. Y quizás hay personas que van a escuchar este podcast que están en relaciones tóxicas que no saben que están. Y quizás cuando Yao comienza a contar su historia y comencemos a hablar de cómo identificar una relación tóxica en nuestra vida, quizás tú dirás, wow, no me había dado cuenta qué pasó ayer. O sea, entré en un trance mental, mis emociones me llevaron a un punto donde ahora veo mi presente y digo, literalmente estoy en una relación tóxica que me está consumiendo, que me está literalmente hundiendo. Y bueno, Yao, tu turno. Bueno, antes que todo, no nos presentamos lo que están escuchando en Spotify. Estamos los cuatro en este capítulo. Por aquí, Douglas, por aquí Sinaí, David, y Yao. Así que bueno, yo voy a contar. Este fue un proceso que me tocó vivir en mi adolescencia, hace unos añitos atrás. Y fue también la etapa casi final de mi colegio. Y fue un momento realmente en el cual me sentí, al principio quizás muy ilusionada y enamorada, pero poco a poco se fue transformando en una historia, literalmente una película de suspenso, no de terror, porque no terminé... Con la momia, mutilado. Pero casi, casi iba. Y fue realmente un momento muy incómodo. Fue una relación que tuve en mi colegio. Y realmente en ese momento de la juventud y de la adolescencia, sentimos que no la sabemos todas. Sentimos que la persona que tenemos a nuestro lado, la persona perfecta, es la persona correcta. Quizás a veces por algunas cositas en común, ya pensamos que es la persona ideal. Pero la persona ideal para nuestra vida es mucho más profundo que simplemente algunas cosas en común. Y en ese momento me relacioné con esta persona que, a pesar de que al principio fue una relación muy linda, se fue transformando en algo muy tóxico. Y en algo que me comenzó a hacer daño emocionalmente. Y es algo que es muy, quizás, incómodo contar en el sentido de que, wow, cómo no me di cuenta, qué pasó ayer, cómo no pude fijarme en estas cosas. Pero a eso vamos. Una de las cosas en las cuales una relación tóxica nos hace llegar es siempre a un lugar incómodo. Es siempre a un lugar en donde nos sentimos que no somos ya nosotros mismos. Esas relaciones tóxicas siempre nos llevan de alguna u otra forma a sacarnos de nuestro lugar de confort, y quitarnos y ponernos en un lugar completamente incómodo, hasta el punto de no saber incluso quiénes somos. Y en ese momento fue lo que me pasó. Comenzaron a pasar muchas cosas que me hicieron sentir que no era yo. Cosas como... Comencé a utilizar palabras que no eran usualmente las palabras que yo hablaba en ese momento. Comencé a juntarme con personas que realmente no eran mi círculo de amistad. Comencé a experimentar un tornado de emociones muy fuerte. En algún momento podía estar súper feliz con esa persona y en cinco minutos podía estar llorando, tirada en el piso, en una crisis por tonterías. Porque esa es una de las cosas que también nos hacen las relaciones tóxicas. Estar en ese vaivén de emociones que son una locura y que en algún momento crees que está bien y que es normal. Y que bueno, estamos tratando de superar algunas cosas. No. Una relación normal, una relación saludable, no está en esa montaña rusa de emociones. Y eso comenzó a tocar mi corazón, a cambiar mi vida, a cambiar mis actitudes. No sé si a ustedes les ha pasado eso, si han vivido quizás alguna relación tóxica, pero es una de las cosas que yo más viví y que más recuerdo. Ese desastre emocional. Sí, es como... Es como que la persona te influencia tanto de lo que es de su personalidad, de su problema de conducta. Exacto, de su personalidad que probablemente no es la mejor, de su inmadurez, porque en ese momento también hay mucha inmadurez. Correcto. Entonces, deja de haber en ti lo que en tu casa te enseñan, lo que como que esa base, incluso te influencia a tal punto que te desvía totalmente de la mirada de Dios. O sea, como que a Dios lo desplazas por completo y pones a esa persona, pero a causa de su influencia. O sea, es como que dejas de ser tú. Totalmente. Hay un dicho que dice, mira con quién andas y te diré quién eres. En cuanto a las relaciones, eso es algo muy verídico, parece cliché, pero cuando alguien realmente porta algo bueno de Dios, positivo, digamos que realmente hay gente que ni es cristiana y puede aportarte algo bueno. Pero hay gente que realmente está mal y eso, quieras o no quieras, es algo que va a empezar a ser parte de tu vida y vas a empezar a tener los problemas de esas personas y a lidiar con ellos y bueno, sabemos que a veces los finales no son finales felices. Sí, y lo que más ahora que lo pienso, esa persona te trae o te influencia de problemas que ya trae anteriormente en su casa, en su familia, en su conducta, que la trae a tu vida y probablemente en los primeros meses con enamoramiento, con el gusto, jamás te vas a dar cuenta. O sea, es algo demasiado increíble. Después de los tres meses, no sé, cinco meses, empiezas a ver esas conductas en la persona y ya como que de alguna manera podemos decir que es muy tarde como que para echar para atrás la situación. El problema es que pensamos que como todo va pasando de una forma en crecimiento, de poquito a poco llega un punto en donde sientes que es normal algunas cosas y eso es demasiado delicado. Recuerdo una situación súper incómoda, súper fea, que era que yo estaba en mi colegio y en ese momento recuerdo que esa persona comenzó a tener algunos problemas de conducta en cuanto a los celos. Era súper incómodo porque recuerdo una vez que salí de clases, es demasiado fuerte decir esto, pero salí de clases y siempre andaba con mis amigas y siempre estábamos caminando. Y en eso yo entré en Twitter, en ese momento Twitter estaba como que en el tope. Exacto, Instagram ahora. Exacto. Y en ese momento tú siempre como compartías frases o cualquier cosa que se te ocurría. O indirectas. Indirectas, directas. Directísimo. Indirectas, directas. Y me acuerdo en ese momento yo estaba como medio peleada con esa persona, con esa persona que tenía mi relación. Y cuando comienzo a leer, estaba poniéndome indirectas en Twitter y estaba literalmente frente de mí en pleno colegio. Y lo más incómodo es que se hacían ilusiones de que yo estaba con otra persona cuando yo en ningún momento había estado con otra persona de mi colegio. Entonces me creía cosas como que sí, te estoy viendo en Twitter, o sea en público. Sí, te estoy viendo, estás detrás de él, tranquila, no sé, cualquier locura, tranquila, te estoy viendo, tranquila, todo lo que sube tiene que bajar, cosas así. Entonces imagínate estar en esa situación queriendo a esa persona. Y de que yo me pongo en tus zapatos y debiste sentir una opresión muy fuerte porque es un lugar de comodidad, o sea estás en el recreo, estás en la escuela y entras a las redes sociales y ves que alguien te está mirando, observando cualquier movimiento y haciéndose una película de lo que supuestamente tú estás haciendo. Y esto, digamos que lo estamos hablando a pequeña escala, pero a gran escala, o sea, hay cualquier cantidad de estadísticas de gente que termina, lamentablemente, asesinando a su pareja por ilusiones, fantasías que se crearon en su mente y terminan en crímenes fatales. O sea, esto es algo que no es sutil, es peligroso literalmente porque lamentablemente te haces parte de eso, tienes que buscar cómo identificar a tiempo, identificar a tiempo y de una vez huir de él. Y el problema es que yo en ese momento no sabía a quién acudir porque estás en una situación donde quieres proteger tu relación y te da vergüenza contar ese tipo de cosas. Entonces dices, si le cuento a mi amiga me va a matar, o sea, literalmente va a decir, ya estás loca, déjate de él. Pero yo no quería en ese momento. Como todas las amigas lo hacen. Exacto. O todos los amigos te dicen, no, no, salí de eso. Sal de eso, sal corriendo. Pero en ese momento uno es tan vulnerable y quizás uno muchas veces se deja llevar por las emociones de la ilusión. Y dices, no, eso se le va a pasar. Pero chicos, les cuento que nunca se le pasó. Siempre la cosa fue creciendo de mal en peor. Por comenzar a venir situaciones incluso hasta que nos dejamos de hablar. Sin ahí yo éramos mejores amigos en el colegio. Siempre fuimos súper, súper, súper cercanos. Su familia era como mi familia. Hacíamos todos los trabajos grupales, todas las exposiciones. Éramos muy cercanos. Y yo llegué a un punto donde ya yo me estaba viendo afectado de esa relación tóxica. Yao me llamaba para contarme los problemas y yo insistía, Yao... Sí, porque eso es lo que hace un amigo. Quiere sacarte de esa situación. Exacto. A pesar de que la otra persona fuera mi amigo y a pesar de... Yo decía, y yo lo hablé con ustedes abiertamente, mira, esto no va a funcionar, están a tiempo, etc. ¿Por qué titulamos qué pasó ayer? Porque entramos en un trance donde no identificamos lo que hacemos. Y yo también, a partir de eso, por ser Yao mi mejor amiga, yo salí de alguna forma herido y dije, ¿sabes qué? Y claro, entre las inmadureces de adolescente, dije, te dejo de hablar, lo dejo de hablar a él. Y nos distanciamos como por dos años. Sí, fue mucho tiempo. Fue como dos años más o menos. Incluso Yao estaba en una relación con Dula, cuando nosotros volvimos a hablar, volvimos a conciliar muchas cosas. Ya estaba en la tierra prometida. Y yo conocí a Dula y yo dije, este sí es un buen muchacho para Yao. Se reivinó con él. No me vas a contar, no me vas a contar. Y hablando ya, desde cómo lo veía desde afuera, obviamente era algo, como decía Yao, era una montaña rusa. A veces Yao me decía, no, 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 todo está bien, yo lo amo. Cree, confía en mí, en que todo está bien. Yo lo amo. Pasiones juveniles. Y después Yao me decía, ¿cómo me permitiste fijarme en él? O sea, me tenías que decir, Yao, pero es que te lo decía. Y obviamente por eso mencionaba al principio que Yao no es nada que ver con esa persona que fue en ese momento. Fue una experiencia que ella tuvo que vivir para darse cuenta, identificar el tipo de persona que no era compatible con ella. Y nosotros en base a esta experiencia y en base a algunas cosas que leímos de algunos psicólogos que hablaban de las relaciones tóxicas, definimos cinco puntos de cómo identificar una relación tóxica. Y yo quiero que tú lo puedas escuchar, lo puedas analizar dentro de ti mismo, dentro de la persona que te gusta, dentro de si tienes un noviazgo, incluso si estás ya casado, que tú puedas meditar en esto. Y el primer punto es que esa persona la podrías identificar si tiene hacia ti menosprecio, comentarios de superioridad o chistes fuera de lugar. Es decir, que esta pareja siempre te tiene por menos, te menosprecia, te hace sentir, aunque sea en broma, te dice, ay, tú estás gorda, tú no sé qué. O sea, es un maltrato, digamos, psicológico, psicológico, pero sutil. Es algo muy común, realmente es algo que se ve muy común y sobre todo en relaciones que son, digamos, de mucho tiempo. Ya cuando una relación alcanza tiempo, ya hay confianza como para ser uno mismo y ahí es donde sale todo lo que nosotros somos realmente y nuestra personalidad propia y muchas veces se ve que ese orgullo y ese ego que muchas veces mucha gente maneja, lamentablemente termina haciendo menos o termina aparentando ser mejor o mayor que la pareja que tenemos y empieza a menospreciar, no toma nada en serio, todo lo que esa persona dice no tiene valor o quizás él tiene siempre una mejor opinión. Y yo pienso que eso es un punto muy importante porque es algo que se ve muy común hoy en las relaciones. Poco a poco te comienzas a ver tú como esa persona te ve, a pesar de que tú eres una persona increíble, a pesar de que tienes talentos hermosos, Dios te usa, esa persona te va apagando y no te das cuenta, sino que es en el camino que vas comenzando a ver cosas que dices, yo no era así, ¿qué pasó ayer? ¿Cómo yo pude quedar en este lugar, en mi corazón, en mi vida, en donde ni yo misma me puedo reconocer? Y sucede mucho que una vez que una persona que sufre una relación de esas y logra salir de alguna manera de la relación, se da cuenta o empieza a recordar cosas que la persona era, talentos que tenía, sueños que tenía, que no se da cuenta, como tú dices el título de este podcast, ¿qué pasó ayer? O sea, ¿en qué momento yo olvidé este sueño que tenía? ¿En qué momento yo dejé de querer ser esto o ser aquello? Ese es uno de los cinco puntos, de los cinco puntos que se llama, se paraliza tu crecimiento. Te das cuenta, como dice Douglas, yo tenía esta capacidad, yo tenía esta habilidad, yo podía hacer esto y esta persona me lo detuvo por no creer en mí. Como decía Yao, te lo dice quizás tanto que tú te lo comienzas a creer, por ahí hay un dicho que dice, a veces una mentira de escucharla tanto se vuelve una verdad. Así es, es verdad. Tenías tantas virtudes, pero esta persona está contando tus defectos que tú dijiste, wow, solamente tengo defectos, no tengo virtudes. Increíble porque comenzamos a sentirnos inseguros hasta de nosotros mismos. Yo me comencé a sentir una persona completamente insegura, pensaba que la única persona que me iba a gustar y que me iba a amar como esa persona, solamente iba a ser él y ya. Y son mentiras que comenzamos a creer porque sentimos que somos tan pocos que nuestro único lugar de amor será en esa super relación tóxica. Así que esa es una de las cosas más horribles que podamos vivir. Comenzamos a vernos como pocos. Y yo creo que una de las primeras cosas que se paralizan, yo diría la primera cosa que se paraliza en tu vida, si eres cristiano y estás viendo esto y te puedes identificar, es que se paraliza tu vida o tu crecimiento espiritual, es lo primero. Completamente. Tu relación con Dios, ese momento de intimidad, eso es algo que se seca o empiezas a no escuchar la voz de Dios como antes quizás si lo hacías. Y yo lo digo por experiencia propia, ya después hablaremos de mi testimonio, pero eso es algo que el enemigo utiliza, es lo primero, como una estrategia, algo que le ha funcionado por mucho tiempo. Y es que trae gente que literalmente te exprime o te sustrae toda esa sustancia y te seca. Wow. Eso es algo muy común. Es bueno para tocar entonces el tercer punto que dice, una relación tóxica te aísla de tu familia, de tus amigos, de tu iglesia. Fíjate, o sea, las personas que realmente te aportan, te suman, las personas que te aman. Que te aman realmente. Exacto. Comienza, esa relación o esa persona, hablando de mujer o hombre, esto puede pasar de cualquier tipo de sexo. Esa persona comienza a agilarte, comienza a ponerte en contra de las personas que tú amas. Puede ser tu familia, puede ser tus amigas, tus amigos, puede ser incluso tu trabajo. Tus pastores. Tus pastores. Comienza a ponerte en contra y es una cosa impresionante porque comienza a inventar cosas acerca de esas personas para que tú sientas que todo está en contra de tu relación o en contra de ti. Y eso es algo tan delicado porque ¿qué otra cosa puede ser más importante que la palabra de una persona que realmente te ama? Precisamente esa relación tóxica te abraza, te crea como una coraza de que nosotros estamos bien y todo el resto del mundo está mal. Y de alguna manera también crea en tu mente algo tan falso en como de alguna manera ponerte como en dos opciones. O esas personas o yo. Así es. O sea, es como que te aleja totalmente de esas personas o te acercas totalmente a mí. Te pone a elegir. Exacto. Y a mí me sucedió, por ejemplo, en mi caso, automáticamente yo estaba muy, muy enamorado y pues me rebeldicé en el sentido de que no empecé a escuchar las voces que mi familia me podía dar, que mis hermanos, las personas cercanas a mí, por decir, no, ella tiene razón y yo sé que si yo le hago caso voy a estar bien con ella. Pero no me estaba dando cuenta que iba a estar mal con mi familia de alguna manera. Eso ya saltaríamos al último punto que es te hace dependiente a esa persona. O sea, literalmente esa persona controla todo de ti, tu entorno, tus decisiones. Te manipula. Una manipulación extrema y literalmente todo lo que tú puedas hacer es porque él lo permite o porque él lo prohíbe. Y eso, mira. Él o ella, eso es importante. Sí. Bueno, quizás estamos acostumbrados a ver más de parte de los hombres y tal, pero realmente las mujeres, y no es por aquí, vamos a hacer una guerra de sexo aquí. Pero hay mujeres que son, ¿para qué? Y que te tienen que revisar el teléfono. Cuayma, como decimos en Venezuela. Y que te tienen que revisar el teléfono. Y no, ¿quién es esa? Y es una prima, o sea, hay que rajarse. A la prima tienes que ponerle el contacto, el nombre, el mecánico. Para que no lo revisen con mala intención. Está buena esa, está buena esa. No, hay un nivel que es que tú sabes que tú no has hecho nada. Y te da miedo. Y con todo eso, tú eres capaz de decir, sí, soy culpable. Sí, sí, literal, literal. En verdad, a veces el nivel de manipulación que se ve en la mujer, en el hombre, eso es indiferente. Lo que sí le dice de que te hace tomar decisiones, muchas veces no es porque te lo impone directamente. No, exacto. Pero sí crea la situación para que tú te veas forzado a tomar ciertas decisiones que quizás tú no quieres y no es lo que deseas. Ahora que Dula dice eso, voy a contar una experiencia que hablando de decisiones, de una relación tóxica que tuve. Relacción. Relacción. Me tragué grueso porque es difícil. Bueno, está bien. Relacción porque es por X. Relacción tóxica. Aquí está Richel, ya Richel lo sabe todo. Sí, ya Richel lo conoce. Espero que no sea con Richel definitivamente. No, Richel, definitivamente no eres. Esta relación que yo tuve, yo realmente tenía un trabajo no muy que me proveyera tanto dinero como esta persona lo quería. Esta persona me estaba exigiendo que yo... Que ya era matrimonio, casa, carro, todas las cosas que yo realmente, a pesar de que nos sentíamos enamorados, yo no... Valenciaga. Exacto, tenía ropa cara. Tenía valenciaga, Gucci y Praga. Sí. Y eso fue durante una temporada del ministerio donde nosotros, literalmente Montesanto comenzó a crecer mucho, comenzamos a tener giras en nuestro país. Tomé la decisión de que este sueño que había nacido como Montesanto fuera el sueño principal de mi vida en el cual que yo quería dedicar toda mi vida. Claro. Y esta persona no lo veía como yo lo veía. Esta persona decía que esto era como un hobby, era como parte de mí, pero que yo tenía que buscar otra cosa para... Y vale destacar que era cristiana. Sí, era cristiana esta persona. Cristiana. 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 Cristiana tóxica. Y bueno, se da la oportunidad de que esta persona me busca un trabajo en Estados Unidos de construcción. Y yo personalmente puedo decir que Sinai hubiera sido el peor. El peor porque es súper... Sinai no lleva ni la guitarra. Yo soy muy torpe, yo soy muy torpe. Sinai medio agarra la guitarra y le duele el espalda. O sea, no carga nada. Entonces, esta persona, mira, te conseguí para que vayas a Estados Unidos. Esta es nuestra oportunidad. Esta es la oportunidad para que tú puedas lograr lo que nosotros estamos esperando y todo eso. Y de un momento al otro conseguí pasajes, conseguí boleto, conseguí estadía, conseguí todo. Y yo dije, o sea, abrumado. Yo dije, bueno, es una buena oportunidad, es una buena señal. Y esta persona presionándome, sí, tú puedes y tal, tal, tal. Y yo, sin orar a Dios ni siquiera, yo decía, bueno, sí, es que yo le tengo que dar a ella lo que ella me está pidiendo. Y recuerdo que me senté a conversar con Diego y Stephanie, que son amigos muy cercanos. Y ellos literalmente en dos minutos, en tres minutos conversando con ellos, como que me bajaron de esa nube. Te bajaron de la obra. Me bajaron de la obra de construcción. De la construcción. Y ellos me dijeron, tú crees, tú vas a hacer ministerio, tú vas a cumplir el llamado de Dios donde tú vas a ir a trabajar. Y literalmente esa pregunta sencilla yo mismo no me la había hecho porque yo estaba ciego en esa relación de tener que proveer para ella, de cumplir lo que ella esperaba de mí. Y yo dije, wow, literal, o sea, el irme yo a Estados Unidos por quizás cuánto tiempo trabajar, dejar mi ministerio, dejar iglesia de forma ilegal, tomar una serie de decisiones que estaban totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y eso, por eso es tan importante poder identificar que, como decía Dula, qué tipo de decisiones te está llevando a tomar tu pareja. Son decisiones que te alejan de la voluntad de Dios, que te secan, que apagan el ministerio y el don de Dios que Dios puso en ti. Esas son preguntas que deberías hacerte si estás buscando identificar una relación tóxica en tu vida. Y te cuento esta experiencia para que no vayas a irte a ningún país aventureando por brindarle un futuro a alguien porque si eso no es el plan de Dios para tu vida, tienes que descartarlo totalmente. Sí, y de alguna manera quería contar que eso es desorden y creo que cuando Dios habla algo, lo habla con orden. Dios es orden y creo que eso es lo principal de alguna manera o de las primeras cosas que tú tienes que ver en la persona que te gusta o en la persona que está enamorada. Si hay orden verdaderamente en cada cosa o cada decisión que tú vas a hacer. Siempre hemos escuchado como el lema de que busca tu media naranja o esta es tu media naranja, pero realmente no debería de ser así. Realmente debería de ser dos naranjas que se puedan unir, que sean fuertes, no una con la otra. Sino que sean dos. Me gusta eso. Porque es ser completo para Dios y luego estar completo para esa persona. Totalmente. Que una persona no te complete, exactamente. Sino que ya tú estés completo para la otra persona. Increíble, me encantó ese ejemplo. Está increíble eso. Y es demasiado ideal ese pensamiento cuando estamos realmente buscando a esa persona en una relación de noviazgo. Y en ese momento de mi vida yo no era una persona que estaba completa. Yo era una persona que estaba completamente en un proceso de transformación a Dios. A pesar de que yo conocía de Jesús, que me había bautizado. Yo estaba en un proceso en el cual yo me estaba tratando de encontrar. Y me uní a esta persona, o sea, me hice novia de esta persona que más bien me hizo confundirme más acerca de quién yo era. Porque no estaba claro quién yo era en Cristo aún. No lo había entendido. Yo estaba en ese proceso de búsqueda. Entonces encontramos una persona que nos hace sentir bien, que nos hace sentir valorada, que nos hace sentir amada los primeros meses. Y quitamos por completo el valor que Jesús nos puede dar, el valor que Cristo nos puede dar. El lugar que nos puede dar, que es completamente mayor a lo que esa persona puede darte. Y lo delicado de esto es como dijo David. Yo estaba en un proceso. Yo estaba incompleta, por decirlo así. Yo estaba en ese proceso de encontrar a Dios en mi corazón. Esa persona quizás ni siquiera tenía a Dios en su corazón. Imagínense eso. Eso fue un desastre totalmente. Fue una bomba de... Un caos. Fue una bomba de emociones. Fue una bomba de ilusión juvenil. Fue un proceso que marcó mi vida y que gracias a Dios pude salir de eso. Esa es la pregunta que abrimos ahora. ¿Cómo salir de una relación tóxica? Y uno de los primeros puntos es escuchar el consejo de las personas que te aman, de mamá, de papá, de amigos, de una autoridad espiritual. En ese momento en mi vida, ya hablando de lo personal, no tenía una autoridad espiritual porque no asistía a la iglesia aún como tal. No tenía como un lugar donde congregarme, no tenía un pastor, un líder a quien acudir. En ese momento tampoco tenía como que la mejor relación con mis papás porque fue también en ese proceso de adolescencia donde yo tuve que pasar por muchos procesos, sí, altos y bajos, procesos emocionales. Y no estaba tan cercana a mis padres. Entonces en ese momento solamente tenía mis amistades. Y gracias a Dios, de verdad, que Dios es tan bueno, que mis amistades eran amistades de Dios. En ese momento mi amistad más cercana ahí era Stephanie. Steph, ustedes la conocen. Y... ¿Ustedes la conocen? Gracias a Dios ella estuvo ahí en ese momento en mi vida. Y a pesar de que muchas veces me lo dijo, ya sale esa relación, eso no está bien, mira lo que está pasando. Yo no la escuchaba. Es que eso es lo más difícil. En ese proceso es como que te ponen algo aquí que literalmente me escucho como me estoy escuchando ahora. Exacto. Demasiado aislado. Exacto. Y eso es lo más difícil y lo más rápido. Yo creo que siempre es la manera más rápida de hacer una relación tóxica. Escuchar al que está del lado de afuera o del lado del frente. Que te está viendo cómo tú eres realmente. Exacto. Y te está viendo que eso no es lo que tú eres. Pero no cualquier amistad. Exacto. Sino una amistad de parte de Dios. Exacto. Así es. Eso es muy importante. Y en ese momento, yo no la he escuchado al principio, pero comenzaron a pasar muchas cosas que me comenzaron a dar indicio de que algo estaba mal. Y otro de los puntos de cómo salir de una relación tóxica es no dejar pasar límites o faltas o cosas que nos molestan por los primeros tres meses para que la relación tenga bases sanas. Esto en el sentido de cómo identificar que en el proceso de tu relación las cosas van bien. Aquí ponemos tres meses, pero yo pienso que una relación sana es una relación sana en todo el tiempo que perdure esa relación. No podemos dejar pasar detalles, cosas que quizás vemos tontas, cosas que quizás vemos insignificantes. Insignificantes, porque si en el noviazgo son insignificantes, en el matrimonio crecen las cosas muchísimo más, se intensifican realmente muchísimo más. Sí, y pasa mucho que, por ejemplo, tú le dices a esa persona, wow, o sea, tú le abres el corazón a esa persona en el sentido de que le dices, wow, eso no me gusta. O sea, o de alguna manera te, como que te duele y la persona lo vuelve a hacer o quizás ni se le da importancia, no le da importancia. Exacto, no le da importancia y eso pasa muchísimo. O sea, a tal punto de que te cambia totalmente la perspectiva de que no te gustaba. Exacto, exacto, eso está súper importante. Porque comenzamos a poner límites y rompe tantas veces los límites que dejas que pase. Exacto, te resignas. Te resignas y lo ves como algo normal. Y poner límites es la base de un corazón saludable, de un corazón que se guarda. Pongamos límites en nuestra relación de noviazgo. Pongamos límites en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta. Comuniquemos qué nos gusta y qué no nos gusta. Y eso fue algo también que me pasó a mí en ese momento. Exacto, no se imaginan las veces que yo conversaba con esta persona y trataba de comunicarle las cosas que no me gustaban. Trataba de comunicarle las cosas que me hacían sentir incómoda y nunca las aceptó. O sea, siempre sobrepasaba los límites, siempre me hacía sentir incómoda, siempre ponía fuera, o sea, ponía como a un lado mis emociones, lo que yo sentía para poner sed. Y eso es algo que no podemos permitir en una relación de noviazgo. Así es. Otro de los puntos que tenemos acá de cómo salir de una relación tóxica es ver todo lo que has perdido o dejar de hacer o reprimido de sí mismo por estar con esta persona. Quiere decir, es como que echar un vistazo atrás, cómo salir, bueno, echar un vistazo atrás en decir, mira, yo antes podía hacer esto, yo antes podía ser esta persona, quizás antes era una persona más extrovertida y esta persona te contuvo a ser introvertida. Y eso, cuando tú comienzas a despertar en ti ese antiguo tú, entonces es como que tú dices, sabes qué, yo necesito, o sea, eso es como que da un cambio de actitud por tú buscar, por pelear, por tu libertad emocional. En el sentido de que sabes qué, mira, yo necesito recuperarme, ya eso es como que un paso súper importante de reconocer, de decir, esto no soy yo, yo era esto y necesito a partir de hoy volver a eso. ¿Cómo es lo que te sucedió? Esa decisión que pudo cambiar tu vida. Sí. Te hizo ver lo que podías perder. Totalmente. Y te hizo entonces salir y decidir. Total. Porque recuerdo que fue muy poco lo que duraste después. Después de eso yo dije, mira, no voy a viajar y de allí, bueno, comenzaron literalmente los problemas. No me quieres, manipulación no me quieres, no vas a hacer nada por mí. No soy lo primero para ti. No soy lo primero para ti. Y entonces todo esto, y yo enamorado, también intentando forzar, no, no, si te amo, si te amo, pero no, pero no, pero no, pero esto para aquello. O sea, me caía mentiras a mí mismo porque realmente al final fui yo quien terminó cortando esta relación para poder saber que eso no era yo. Yo no era un constructor en un país de un estado ilegal para cumplir una expectativa de otra persona. Yo era y soy lo que hoy pueden ver, lo que hoy me considero que amo, que es la música, que es servir a Dios a través del ministerio, que es poder usar cada don que Dios me ha dado para honrarlo a él. Y literalmente no me arrepiento para nada de esta decisión de haber cortado con esta relación. Ver todo lo que has perdido o ver todo lo que has dejado. Quizás no te ha tocado dejar a tu familia o quizás no te ha tocado dejar a tus amistades, pero quizás te ha tocado dejar lo que tú eres, que es lo que tiene un valor incondicional. Te ha tocado dejar ser lo que a ti te gusta ser. Esta relación a mí me hacía hacer cosas que a mí no me gustaban hacer. A mí me gustaba tocar piano, me gustaba salir con mis amigos, con mis amigas, compartir y comencé a dejar de hacer las cosas que amaba hacer. Sacando un poquito de repente lo ministerial, porque en ese momento no estaba todavía yo desenvolviéndome en el área ministerial, sino en algo muy personal, en lo que cualquier joven quisiera hacer. Tus talentos, tus sueños. Mis sueños, mis talentos, lo que me gustaba hacer. Comencé a darme cuenta que comencé a perder no solamente amistades, no solamente amigos, no solamente mi familia, sino yo misma, lo que yo era. Y es muy doloroso ver hoy en día relaciones que están basadas en una sola persona, que te hacen completamente dependiente, condependiente a esa persona. No puedes hacer algo si esa persona no lo hace. Y me voy a atrever a contar algo. Mío, yo sé. ¿De David? Una vez invitamos a David a comer helado. Esa fue una situación súper, súper loca. No sé por qué se asocia. Invitamos a David a comer helado y él dijo, no, yo no voy porque si no va mi novia, ella se pone brava conmigo. Y nosotros dijimos, ¿qué? No fue, no fue. No fue, no fue, no fue. Yo lo voy a hacer con más detalle. Yo dije, no, yo creo que no, porque si ella se entera que yo comí helado sin que ella estuviese, me mata. Así fue. Peor, por eso. Yo digo, peor. Wow. Qué nivel. Un nivel. Un nivel de no poder disfrutar. Un momento con tu... Todo está bien, David, todo está bien. No puedo ir de nuevo. Un momento de no permitirte disfrutar de un detalle con tu familia, de un momento de alegría con tu familia, porque necesitas hacerlo con esa persona. En un momento de noviazgo, eso es una locura. En un noviazgo es un tiempo para conocerse, disfrutar de la amistad, disfrutar de lo bueno, de lo bonito, de las virtudes, del talento, de lo que tiene la otra persona de Dios y que pueda llenar tu corazón. O sea, hay tantas cosas hermosas que podamos disfrutar. Sí. Y que ese ambiente tóxico, por ejemplo, como el de David, ahí lo podemos ejemplificar en muchas otras cosas. Hay personas que no pueden... No, yo no voy a ir a la iglesia porque no va esta persona. What? O sea, es muy fuerte. Cuidado, algunos de ustedes anden eso. Sí, no, esa etapa, bueno, que yo como hermano de David, que la viví con él, realmente desde el otro lado no se imagina también lo que la familia sufre con eso, porque es prácticamente como que si te arrebatan la persona que ha vivido contigo, a tu familia, o sea, por simplemente complacer las expectativas de otra persona. Y eso es tan injusto muchas veces para los padres, para las personas cercanas, para los amigos. Ver como de alguna manera su círculo o su familia se rompe de alguna manera porque alguien más te lo está quitando prácticamente, ¿no? Y esto es tan delicado porque muchas personas, lamentablemente, no se permiten en ningún momento reflexionar o evaluar, analizar la situación y toman hasta la decisión de casarse. Y ustedes pueden ver como mucha gente en semanas, en un mes, se están divorciando. Porque lo que antes era como un preámbulo a cosas que obviamente te incomodaban, después se convierte en un infierno literalmente y esto lleva realmente a una experiencia que te puedes evitar si simplemente abres tu oído, no le das la razón absoluta a esa persona y evalúas quién más te puede decir algo. Yo creo que el ingrediente esencial que puede tener una relación tóxica a una relación no tóxica es que no te separa, ni te aísla. Si te aísla, créeme que no es un buen indicio, créeme que es grave y realmente no lo vas a disfrutar. Porque va a llegar un momento donde esa persona no va a cumplir tus expectativas o te vas de alguna manera, vas a necesitar algo más y puede ser muy tarde porque ya puedes haber perdido amistades, tu papá no se está viendo igual. Entonces, eso es importante. Si te aísla, no va por buen camino. Alarma. Antes de llegar al otro punto, al último punto de cómo salir de una relación tóxica, comienzan a suceder muchas cosas. Hemos hablado de muchos puntos, hemos hablado de muchas situaciones y comienzas a sentirte agotado, cansado. Lo comienzas a sentir, literal. Sí, eso es algo que literalmente le pasa a todo el mundo que lamentablemente o no está con la pareja que debería de estar o una relación tóxica. Porque quizás no esté al extremo de ser tóxico, pero quizás no sea tu pareja y ya. Entonces, llega un punto en el que te sientes agotado, te sientes que llevas una carga, cansado. Personalmente, yo cuento siempre el testimonio de que ya yo me sentía así, ya yo me sentía cargado, cansado. Y para ese tiempo, me invitan a pertenecer a un campamento en el que yo iba a ser líder. De verdad, yo no tenía ánimos en lo absoluto de ser líder. Y iba a ser por primera vez líder de un grupo. Yo empiezo a sentir como que muchísima más esa carga en decir, Dios mío, o sea, tú llevas una carga que tú nunca me has puesto a mí. Y que es innecesaria y que ahora la siento aún mayor. ¿Por qué? Porque sientes la carga, pero también sientes la responsabilidad espiritual de ser líder en un campamento. Entonces, son como que dos cosas que tú tienes que separar totalmente y saber cuál es la prioridad. O sea, en ese momento, fue una noche, yo dije, lloré demasiado, pero yo dije, ya, entrego todo. Y de verdad recuerdo... Te lo entrego todo. Dale cantando. Tú yo es mío. Literalmente recuerdo que, pues bueno, o sea, mayor demostración de que verdaderamente era Dios respaldándome. Fue que mi equipo ganó, fui el mejor líder. Y además recibí la palabra de ser un líder juvenil. O sea, fue como que un contraste tan diferente por una decisión que te pertenece a ti tomarla. O sea, tomar buenas decisiones en el momento justo puede cambiar tu vida totalmente. A pesar de que se te opongan. Y ese es el último punto de cómo salir de una relación tóxica, siendo radicales, aunque duele. Cuando yo decidí salir de esa relación, yo lo decidí. O sea, yo lo decidí, dije, ya, no puedo. Y no fue de un día para otro. Fue un proceso que me costó. O porque pareciera que se pusieran más intensos o más intensas cuando tú quieres salir. Y en ese momento yo decidí cortar. Esta persona llegó a un punto en que se alió a una amiga de mi universidad. Ya yo había pasado del colegio a la universidad. Yo duré casi como dos años con esa persona. Se alió con esa amiga. Y ella me llamó y me dijo, ya, ven acá afuera a la universidad que necesito decirte algo. Y yo voy inocentemente. Y le estoy hablando de que estoy en un proceso de desintoxicación, literalmente. Y me encuentro afuera de la universidad con esa persona. O sea, él no pudo aceptar que ya yo no quería responder sus mensajes. No pudo aceptar que ya yo no quería verlo en mi casa. No pudo aceptar que ya yo no quería estar con él. Y fue tan fuerte el cómo rompió mis límites. Al punto de tener que engañarme para yo verlo. O sea, vean el nivel. Cómo puede llegar una persona a manipularte. Y a utilizar a las personas a tu alrededor para hacerte ver como una víctima. Y decir, ay, no, no. No sabía, no. Todo fue tramado para eso. Y el plan era que yo me encontrara con él. Creo que no recuerdo si me llevo un regalo. No recuerdo este momento exactamente. Yo lo que recuerdo es que yo sentí miedo por primera vez. Eso es muy fuerte. Ahí yo sentí miedo por primera vez. Y sentí un miedo. Sentí miedo de decir, esta persona ya me está acosando. Sí. Sí. Está sobrepasando mis límites. Es una obsesiva. Está obsesionada. Eso sucede muchísimo. Es un caso extremo al final. Pero no comenzó siendo extremo. Exacto. Una relación tóxica no comienza siendo extrema al principio. Comienza siendo caricias que las vas sintiendo como parte de la relación. Sí, como que si te cuidas. Y luego son golpes literalmente a tu corazón. Golpes literalmente a tu identidad. Golpes a tu privacidad. Golpes a tu propósito. Golpes a quien tú eres. Y hoy puedo contar esto, como les dije al principio, de una posición muy saludable. Porque ya esa persona es parte de mi pasado. Yo perdoné esa persona. Yo no tengo ningún tipo de resentimiento. Más bien ahora tengo un sentimiento de compasión con esa persona. De saber de que quizás yo pude ayudarlo, pero no. Ya tuve que cortar por mi salud. Por mi bienestar. Por mi propósito. Porque yo valgo lo que Cristo hizo por mí. Entender nuestro valor nos da la valentía de decidir. Dejar a las personas que no son parte de nuestra vida. Y ese es el mensaje con el que queremos ir compartiendo y cerrando este podcast. Ser valientes. Pero sabemos que la valentía tiene un costo. Y yo le doy muchas gracias a Dios de que en ese momento tuve a las personas adecuadas a mi alrededor. Pero quizás muchas veces no tenemos a las personas adecuadas a nuestro alrededor. Quizás estamos solos. Y si es tu historia. Si tu historia es que estás solo. Queremos invitarte a que seas valiente. Y no invitarte a que seas valiente por vanidad. No invitarte a que seas valiente porque te lo estamos diciendo y ya. Sino porque tú vales lo que Cristo hizo por ti. Así es. Tienes valor. Tu vida tiene valor. Y aunque sientas que esa persona es la única persona que te va a amar en este mundo. Déjame decirte que eso no es así. Que no solamente tu familia, tus amigos te aman. Sino que Jesucristo te ama. Te ama y te ama como tú eres. No tiene que hacerte sentir menos. No tienes que verte menos. Sino que te ama tal cual eres. Con tus debilidades, tus defectos, tu forma de ser. Él, con eso que tú eres, hace algo mayor. En este momento, como Sinaí estaba comentando, que es la persona que me conoció en ese momento. Yo luego, gracias a Dios, conocí a mi hermoso esposo. Y fue increíble ver el contraste de una relación saludable y una relación tóxica. Porque no nos damos cuenta. Ese es mi hermano. No nos damos cuenta cuando ya salimos de ese mundo ilusionado. Ese mundo loco que nos inventamos. Cuando salimos y vemos hacia atrás. Entonces decimos, ¿qué pasó ayer? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo no me pude dar cuenta de lo que yo era? Así es. Y sabes que, voy a decir algo que no está ni siquiera aquí planeado. Ni lo habíamos conversado. Pero siento realmente que hay personas que ni siquiera tienen la opción de hablar con alguien. Que se han quedado solas en el camino. Y que quizás con las personas que contaba ya no pueden contar. Porque están resentidas y están heridas en medio de ese proceso. Sabemos que la oración es el instrumento principal al cual debes acudir. Realmente en Dios es que podemos encontrar palabras de vida y solución muchas veces siempre a nuestros problemas. Pero si por alguna razón sientes que ni siquiera puedes escuchar a Dios. Y estás atrapado. No puedes ni siquiera orar. Nos puedes escribir. Así es. Nos puedes escribir. Yo pienso que si necesitas hablar con alguien que no te conoce físicamente. Y que necesitas solamente ser la manera en que puedes abrir tu confianza. Puedes escribirnos y trataremos de hacer lo posible por responderte, ayudarte. Y si tienes iglesia, obviamente lo primero es ir a tus pastores, a tus líderes. Pero si sientes la confianza de abrirte con nosotros, escríbenos al DM, no sé si las redes sociales. Sí, a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube, a nuestros Instagram personales. Que están allí disponibles para ustedes. Sientan la libertad realmente porque es delicado. Este tema es súper delicado. Y como les dije, yo sentí miedo en algún momento porque dije esto está a un paso de pasar algo mayor. Pero la historia no terminó triste. La historia terminó feliz. Y terminó feliz porque tuve la valentía de poder salir de esa relación. Igual cada uno de nosotros. Tuve la valentía de salir. Estoy feliz. Tuve la valentía de salir de esa relación. Y ahora una relación, podemos decir de Dios. Una relación saludable. Ahora Yao, vamos a hacer el contraste para cerrar este podcast. Vamos a hacer el contraste entonces de qué sí es una relación saludable. ¿Cuál es? O sea, que tú digas, mira, si esta persona hace esto, ahí es. Esa es la persona. Vamos a comenzar a hacer un poquito aquí dinámico. Lo primero es que una relación saludable no es igual a una relación perfecta. Y eso es importante saberlo. Porque muchas veces también sabemos que hay gente que se fija en el más mínimo detalle. Y con eso puede sacar cálculos y deducir muchísimas cosas. Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y por lo tanto una relación perfecta no va a existir. Pero si hay características importantes en las cuales tú puedes decir, wow, esta persona, a pesar de que no es perfecta y puede tener defectos, no es una persona tóxica. No es una persona que me va a apartar de Dios. No es una persona que me va a hacer sufrir. Y no sé, yo pudiera decir uno de los primeros detalles y una de las primeras características es que esa persona se suma a tu vida. No te resta. Eso es. Yo creo que eso es importante. Muchas veces nosotros estamos pensando en nuestros propósitos o nuestros sueños. Y a veces, como ya lo hemos dicho, esos sueños se quitan porque simplemente se nos impone el sueño de otro. Yo creo que algo importante es que esa persona debe sumarle a tu sueño. Debe ser algo que impulse también tu sueño y que te impulse a ti a lograrse la persona que tú has soñado ser. Y yo creo que esa es la primera. Yo creo que esa es la primera. Me encantó. Esa me encantó. ¿Cuál más? Creo que yo pudiese decir que también pueda, como que más bien en vez de alejarte de las personas que tienes a tu alrededor o familia, te acerque más aún a esas personas. Y se integre. Exacto, se integre. A eso iba. Que lo más importante es que esa persona también se sienta parte. De tu vida. De tu vida y de los que te rodean. Yo pienso que un punto clave que a mí me dio demasiada certeza de que Richelle era la persona para mí, es que literalmente ella es todo lo que yo le pedí a Dios. O sea, todo lo que yo soñé, todo lo que yo literalmente en mi mente, o sea, quizás dije, mira, yo quiero una persona que sea humilde, que sea talentosa, que sea... Que tenga dos mechones blancos. Que tenga dos mechones blancos. Se está ganando los puntos. No, no, no. Cuando esa persona cumple todo lo que tú deseas en tu corazón, todo lo que tú soñaste, literalmente es así. No, no, mira, no pidas menos de eso. O sea, como decía ella, no te conformes con menos de eso. O sea, reconoce el valor de Cristo en ti y de que Él no te va a dar algo para sufrimiento, que Él no te va a dar algo para prueba, para algo tóxico. Él te va a dar lo que tú necesitas y lo que tú necesitas es exactamente lo que tú, mira, humildemente poder conocer que eres una persona con esta característica, que me sume con estos valores. Y cuando tú conozcas a esa persona y te enamoras de esa persona y veas que siempre, como decía Douglas, te está sumando, mira, ahí es. Claro, con esto no podemos dejar pasar. Y ya que estamos hablando de relaciones y es importante decirlo, con esto no quiere decir que es lo único que tú vas a... Necesitas tener en una persona. Esa persona tiene que gustarte, obviamente, físicamente. Claro, porque es la persona con la que podrías pasar el resto de tu vida. Feo, pero de Dios. Feo es el hecho de que no te gusta. Esto es bueno que me tocó. Por favor, no. Sí, no, no. Realmente eso no es así. Y para terminar, y es mi punto, y creo que el cual Dios me enseñó lo que sí es una relación de Dios. Ya con este historial que les conté, que nada más les conté algunas tres o dos cosas, realmente fue una historia muy, muy, muy loca. Fue entender que una relación de Dios o la persona de Dios para tu vida te acerca más a Él. Punto. Una relación que proviene de Él te acerca más a Él. Te acerca más a su amor, a ser como Dios, a ser como Jesús, a ser amor, a ser perdón, a ser vida. A ser misericordia, a ser generoso, a ser todo, todo, todo lo que... Las características de la naturaleza de Dios en tu vida. Esa persona que Dios tiene para ti, te va a acercar a eso. Y es lo que yo viví. Yo no soy ni la cuarta persona de lo que yo era antes. Dios procesó muchas cosas en mi vida, pero las completó cuando me pude encontrar con realmente la persona que Él tenía para mí. Cuando yo conocí a Douglas, yo me enamoré increíblemente de Él. Nuestro noviazgo fue súper, súper hermoso. Pero una de las cosas que yo recuerdo y por las cuales yo le agradecí a Dios en ese momento, era por permitirme conocer su amor por medio de Él. Permitirme conocer el amor de Dios por medio de Douglas. Y eso es algo muy especial y es una característica muy importante para conocer la persona de Dios en tu vida. Yo puedo decir hoy en día que pude conocer más a Dios gracias a ti, amor. Gracias a lo que tú me enseñabas, gracias a lo que tu familia me brindó. Gracias a lo que tú portaste a mi vida. Tanto en lo musical, porque cuando nos conocimos comenzamos a soñar juntos con la música. Comenzamos a crear, comenzamos a... Lo que no están viendo aquí que están escuchando en Spotify, Sinaí y David se acaban de abrazar. Se sintieron en la... En la prensa. En la prensa. No sé. Que ese es su espacio, su momento. Pero no, es muy lindo terminar con esto, porque no existe un proceso de Dios que no termine en algo que lo glorifique a Él. Y mi vida glorifica a Dios en todo. No me glorifica a mí, no glorifica a mi valentía, a lo que yo soy. No, eso queda a un lado, porque Él se glorifica a mí. Porque al final el fruto más grande que yo puedo decir que ha dado mi relación con mi esposo es Cristo. Es a Cristo. Y ese es el mensaje que queremos darte en este día, en esta noche. Que el fruto de esa relación de noviazgo, que el fruto de esa relación que comienzas a establecer con esa persona que te gusta, sea Dios. Así es. Que realmente muestren a Dios en todo. En su vida, en su relación, en lo que sueñan, en lo que se proyectan a ser un futuro. Esa es la característica principal para reconocer una relación de Dios. Y la diferencia abismal, abismal, de una relación tóxica a una relación que proviene de Dios. Una canción romántica, dame. Algo importante, si te hace desayunos a la mañana, es algo muy importante. Ahí es. Eso es vital. O si te hace desayunos en la noche. Desayunos en la noche. Comida de desayuno. Comida de desayuno en la noche. Si nadie ya está mal pensando, está a punto de casarse. No, no. Está en el envenso de las cosas. De verdad que no. Vamos a... No importa. Oren por mí. Chicos, si les gustó este podcast, tienen que ir ahora mismo a los comentarios. Si se quedaron hasta el final, les recordamos que es una serie de diferentes testimonios. Hoy hablamos del testimonio de Yao. Vamos a anunciar el próximo capítulo. ¿Cómo se va a llamar? Para que no se lo pierdan, por favor. La próxima semana hablaremos de mi testimonio y se llamará ¿Qué pasó ayer? Dos puntos. Alcoholismo. Estaremos hablando... O soy alcohólico. No sé, todavía no me voy a poner el título, pero va por ahí. Y vamos a hablar cosas súper, súper chéveres. Así que tienen que estar aquí atentos, suscribirse al canal si no se han suscrito, igual en Spotify. Y si nos escuchas desde Spotify, compártelo con algún amigo. Esto es una buena forma de decirle a un amigo, mira, ¿sabes qué? Estás en una relación tóxica. Escucha por aquí, identifica. Es una buena forma de compartir. Escucha cuatro intoxicados. Sigue este tutorial. No, de verdad. Dos intoxicados. De verdad. Si conocen a alguien que está pasando por algo así, pasen este video, compártanlo. Y tengan la libertad de conversar acerca de estas cosas. Totalmente. Es posible conversar de estas cosas incómodas y un poquito como fuertes acerca de las relaciones tóxicas. Así como nosotros lo conversamos entre amigos, también ustedes lo pueden hacer con sus amigos. Chicos, el próximo mes viene nueva música, nuevo contenido. Miren, eso va a estar increíble, increíble. También les invitamos a ser parte de nuestra comunidad MS Friends. Allí tenemos un grupo de Telegram donde personalmente conversamos temas muy interesantes. Hacemos nuestras reuniones de Zoom. Así que yo no sé si queda algo más que decir. Nada, gracias, gracias, gracias por vernos, por escucharnos, por estar allí en cada MS Podcast. Cada jueves de MS Podcast. Y nos vemos entonces en otro MS Podcast. Bye.